Hola queridos amigos de nuestro canal histórico, ¿cómo están ustedes? Nosotros aquí disfrutando de un día maravilloso en Reñaca, en Viña del Mar, un sol precioso de invierno que recibe a toda la gente en todas las épocas del año aquí en Viña. Y quiero hablar de algo muy importante porque este mes de agosto estarán nuevamente en Chile los queridos auténticos decadentes que tuvimos la oportunidad de verlos en el pasado Festival de Viña del Mar 2017 cerrando la primera noche festivalera con toda su energía y con toda la alegría que los caracteriza. Y es por eso que queremos recordarlos con el saludo que nos dejó justamente Gastón, su baterista, que fue jurado en el Viña 2017 y dejó un cariñoso saludo para todos nosotros y para todos los seguidores de nuestro querido canal histórico. Aquí está Gastón y los auténticos decadentes para el canal histórico de Viña del Mar. Hola, yo soy Gastón de Los Auténticos Decadentes. Los quiero invitar a ver el canal histórico del Festival de Viña. Es un canal donde vas a poder encontrar desde el año 73 hasta ahora. Ya me trago porque son tantos videos, tantos recuerdos que ya se me pongo loco. Desde Los Decadentes, el último video, la última presentación de Los Decadentes que fue hace 4 o 5 días. Hasta las primeras presentaciones las vas a poder encontrar en el canal histórico. Suscribite y vas a ver lo mejor del Festival de Viña. Este es el ritmo del Carnaval Popular de la Argentina. ¿Quieres escuchar a todos? Ya llegó a la conversa mi conocida en el mundo entero. Recone todos los barrios con la alegría de los murieros. Le damos a la conversa mi conocida. La alegría de los murieros. Y a veces muchos años nos paudizamos tu plantura. ¡Que se escuche! ¡El de todas las vas a pasar! ¡Bailango tu plantura! ¡Bailamos tu plantura! ¡Bailamos tu plantura! ¡Haciendo tu plantura! ¡Bailando, bailando! ¡Eh! 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 Las obras que ya gastaban, le bailan tanto por la bebida Les pongo a los entrantes, mis compañeros en esta vida En tradición de mi pueblo, desean tener lo que quise A eso se lo digo, cantando con él ¡Y que se escuche! Se viene el tuta tuta, tuta tuta Baitando el tuta tuta Para entrar el tuta Se viene el tuta tuta Haciendo el tuta tuta ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eso es una mangana! ¡Oh! 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 Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de voz con calor Es como mi corazón Voy a ver, voy a ver, voy a ver Eh, eh, este es el ritmo Desde Río de los Plata, Buenos Aires, Argentina Esta noche es línea del mar El festival más grande de las canciones Y estos dos bailarines, eh Tengo dos bailarines acá Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está mi alcaldesa? Mi amor por la voz Quiero la sabiduría, ciudad ¡Viva Biblia! ¡Vamos! ¡Fiesta esta noche! ¡Con la alcaldesa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la mugre del Río de los Plata! Este es el ritmo que te va a gustar Este es el ritmo que no deja sonar Este es el ritmo que va a bailar Este es el ritmo que es sensual Ven a bailar Ven a bailar ¡Vuelvelo! ¡Viva Biblia! ¡Viva Biblia! ¡Viva Biblia! Gracias.